... No, no, no. Se está moviendo mucho la traiga. Ahí está nuestro dormitorio. No se puede escuchar el sonido está bien fuerte. No se puede escuchar el sonido. 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 Miren acá Wow Listo Ok, ya se va a parquear Mis matas Debe meter lo mejor en el carro Ya le va a dar para atrás Ya por lo menos, gracias a Dios No está tan fuerte que estaba de madrugada 85 millas por hora Y estaba, este La traila se hamaqueaba bastante Yo estaba llorando, estaba aterrorizada Miren esta frenza Como la arrancó Wow Hasta allá la arrancó Miren, miren Mis matas Dios mío Algunas se fueron para allá Bueno, ya está prendiendo el generador A ver si funcionó Y está prendido Ahora vamos a poder ver televisión Hola papito Abre una papá Y un solo aire acondicionado va a funcionar Aquí está Vamos a ver el video 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 Miki puso el generador ahí Bueno, si este es un buen momento Si te está gustando el video Le damos un like Apoyalo con tu like Suscríbete si es la primera vez Que estás viendo estas aventuras Anoche experimentamos Esta madrugada Un huracán Contegoría 1 Gracias a Dios La casa de rodantes Sobrevivió Y Dream Flip No se volteó No se viró Gracias a Dios Estamos bien Y aquí está una de mis pinturas Que hice con mi maestra Alicia Mauri Uy Gracias a todos los que vieron este video Gracias por su like Seguimos aquí en sintonía Dios le bendiga Pa'lante, pa'lante En el nombre de Jesús Dicen más o menos Como a la 2 de la tarde Va a parar ya Esperemos que sí Dios mediante Dice acá la televisión Julio 8 80 millas por hora La Categoría 1 Huracán En Texas Esto está feo Ya se calmó un poco Las cosas aquí Pero Se puede sentir Se puede sentir También dijeron que hay más de 2 millones de personas sin electricidad Nosotros no tenemos electricidad Pero Miki puso el generator El generator El generador El inversor Y estamos vivos 2.3 millones Texas without power Sin electricidad Wow Son las 10 y 7 de la mañana Wow Miren cómo se ve eso Wow Cristo Bueno ya son como las 2 de la tarde Vamos a salir A ver si encontramos Gasolina para el generator Porque ya Estela Porque ya se acabó La gasolina del generator Del generador Ok Caminar la perrita Mire cómo se cayó Ese árbol allá Wow Salimos a buscar Gasolina para el generator Que ya se acabó La que tenía Wow Cuántas destrucciones Mira Mira ese árbol Wow Miren otro aquí Otro árbol Aquí en el medio de la calle Mire Estas brisas Estaban fuertes Dios mío Mire ese árbol ¿Cayó arriba la casa? No Casi tarde Ay padre Wow Miren los chivitos Se le cayó el techo ¿Dónde cayó? Cayó allá El techo de los chivitos Ay hombre Wow Pues hoy es julio 8 Julio 8 20-24 El huracán Berlín Mira Vamos a ver un poquito arriba El huracán Berlín Ahora mismo son las 3 y 30 Mira para allá Mira que la casa sin techo Oh wow Sí se le ve Bueno De aquí no sé si lo pueden ver La pantalla Pero sí se ve Wow Se levantó el techo de esa casa Wow Gracias al señor Que el árbol aguantó Miren, miren, miren Nosotros no se destrozó Se destrozó Wow Gracias a Dios Que el techo de nuestro árbol No salió volando Yo estaba orándole al señor Que no pasara nada de eso Honey O que se salieran los slides Las extensiones para afuera volando Pueden ver Los semáforos No están funcionando Como estamos En un estado de emergencia No hay luz Mira Wow Ojalá Encontré una gasolinera abierta Para llenarle el tanque El generador de gasolina Para poder tener Este Luz en la trailer En el RV Miren como están esas pensas En esas casas Destrozadas Miren el techo Baja un suavecito Miren el techo de una casa Donde paró aquí No, esto fue un ched Un ched Ajá Paró aquí Voló hasta el otro lado Miren allá Como quedó Todo eso desbaratado Jesús Como no hay luz Hay que hacer El imaginary stop sign Stop sign Este Parada Alto Tomándose Como si fueran Stop sign Imaginatorios Ok Tienes que parar Bueno Encontramos Este gasolina Este 7-Eleven Porque necesitan Un generador Para que pompe La gasolina Para que la suba ¿Verdad? Por eso Para que Trabaje Porque trabaja digital Entonces si no hay Electricidad Pues no pueden funcionar Esa es la tercera gasolinera Que está Que no está abierta Que está sin funcionar Bueno ya hemos pasado A la quinta gasolinera Y no están abiertas Guau Se puede sentir Como La tristeza En la ciudad En la carretera Miren el techo De ese negocio Como se le voló Ay Padre Santo Ay Padre Santo Que Dios no No ayude No lleve A una gasolinera Que esté Funcionando Aquí hay dos Ahí Donde hay mucha gente Ajá Eso parece Que está funcionando Entonces Como es el Imaginario Stop sign Como estilo Santo Domingo Cuando se va la luz Porque no hay luz O los semáforos No están funcionando O sea hay que tomarse Turnos Parece Parece que aquí sí hay Yo traje efectivo Porque como trabajan digital La mayoría es de Sí hay Bendito es el señor Esta es la número 6 6 gasolinera La sexta Tal vez hay manual Hay que entrar A lo mejor adentro Para que funcione En manual Efectivo Toma Llévate efectivo Bueno Nos acaban de decir Que no está funcionando La pompa de gasolina No está funcionando Está todo el mundo Huerto loco Buscando gasolina Vamos a tener que Chupándola Sin generador ¿Por qué se pusieron Conos? Son cables de electricidad Oh Wow Acabamos de ver Cables de electricidad En el piso Yo se ve un semáforo Petañando A lo mejor Este encontramos A ir Este Una gasolinera Como que tenga Energía Para que funcione Porque estas gasolineras Funcionan Digitales Wow Hay que hacer unos Stop sign Para que no haya Un accidente Todo el mundo Vámonos nosotros También ¿No? Todavía Parece una ciudad Fantasma Sin las luces La gente manejando Tiene que hacer su stop sign Tiene que hacer Stop sign, honey Esta es la séptima gasolinera Que venimos Vamos a ver Si esta funcionando Tienen que tener Un generador Para que funcione La gasolinera Para que pueda Pompiar la gasolina Amigo ¿Estás trabajando? ¿No? Ah Pues hay que entrar De adentro Para pagar Métete en uno Ponte atrás de uno Como para allá Se puede ver Que hay inundación No vaya por esa No te metas Por esa por allá Y si no quedamos Estoqueados Bueno Como pueden ver Ver acá Los carros Están Algunos quedados Por el charco De agua Si se moja El motor Baby No te metas Por ahí Mira que bajito Está Te gusta El peligro Oh 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 God Oh My God Baby se está mojando, está llegando ya pasamos, gracias señor, pagamos $70,000 si no va a funcionar no pero si se lleva si se mete el agua no mira la policía miren como están los carros quedados allá va a intentarlo, otra marca se va a quedar otro carrito chiquito, es que se moja la transmisión y no prenden y por qué se quedan aparados, se le moja el motor y no prende se queda toqueado y allá está la policía tratando de evitar que los carros no pasen la grúa mira como el negocio se debarató todo ay no creo que vamos a encontrar gasolina y no podemos este bueno si es verdad que nos quedamos sin gasolina después con una manguera sacarle un poquito de gasolina a la pico truck o la BMW o al corvete con una manguera y prender el generator n.como es aquí hay gasolina hay gasolina hay�� tiene un generador miren como está la fila tienen generador cuidado cuidado tienen generador aquí aquí vamos a hacer fila para gasolina está prendía miren la fila para la gasolinera la fila para la gasolinera aquí ven para allá ven para allá aquí te va a poner aquí estamos en la fila ay gracias señor aleluya esta es la número 10 la gasolinera número 10 de esta tarde wow gracias a dios esta gasolinera si tiene una planta un generador grande para comercial wow porque las gasolineras son digitales aquí que cosa bueno ahí está Mickey por fin encontramos una gasolinera está llenando los tanques pequeños está la fila grandísima para echar la gasolina está funcionando gracias a dios que encontramos una gasolinera que está funcionando no se va acá esta está en la orilla ok 14 llénala porque la vamos a necesitar no lo que pasa es que pesan no lo puedo llenar porque pesan aquí es el otro ¿cuántas libras son esos? 5 galones dice ok este le he hecho más para que los llenes o vamos a estar viniendo aquí a cada rato cojo un business card para saber dónde es está poniendo gasolina a la troca también a la tondra ya va por 55 dólares 56 área parece que no se aceptó como puede ver la guardia nacional donde está la guardia nacional parece que esta área si hay luz y por eso encontramos a gasolina que está funcionando muy bien bendito sea el señor ahora miki tiene hambre que vamos a buscar para comer tú crees bien estará trabajando cocinando miren los árboles se cayeron miki dice que él hizo un experimento que fue tu experimento un experimento con el camper el camper pesa 9500 libras más todo lo que tenemos llega más o menos a 11.000 libras entonces el huracán era categoría 1 pensé y probé a ver si podríamos pasar un huracán con nuestro camper imaginario stop sign si hubiese pasado para probar el camper porque hemos pasado tempestades pero no un huracán esta es la primera vez que pasamos con un huracán categoría 1 y pues mira él se movía un poquito con el viento poquito se jamaqueaba mucho yo hasta lloré los vientos eran de 86 millas 86 millas por hora muchos vientos pero para todo lo que recibió el camper esta madrugada el camper está en tremendas condiciones miren allá esas casas móviles como están gracias a dios no se rompió la ventana no se rompió no se salieron los slides como yo pensaba tenía miedo que se me salieran los slides volando sí porque ya que mi esposa es una frenética cuando cuando se asusta se pone se va a lo máximo se va a lo máximo pero en medio de la tempestad hay que tener calma para uno poder pensar y saber qué hacer y tener fe y primeramente las pernas del señor jesucristo que él es el dador de vida amén él no la da y él no la quita amén si él no lo hubiese querido quitar no la quitaba ajá no la quitaba pero aquí estamos bendito ser señor una de estas aventuras peligrosas me siento que estamos en la república dominicana con los semáforos sin luz y la gente y la gente no siguiendo las reglas sí pero gracias al señor ahí durmió un homeless con estos vientos ay dios aquí de tanto duro que estaba lloviendo estaba lloviendo del lado no estaba lloviendo para abajo estaba lloviendo del lado con los vientos que había los letreros tumbados los semáforos semáforos caídos techos levantados wow si usted también estuvo en el área de houston déjanos saber en los comentarios qué tal cómo fue tu experiencia cómo pasaste tu área déjanos comparte con nosotros y cómo estamos compartiendo con ustedes fenómeno de la naturaleza se quedó ese vehículo parado tenemos que ir despacito 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 vamos por el mundo buscando puertas y un poco amor mientras que otro costumbre mira cómo se les dobló las ruedas wow jesús santísimo mira acá como cayó ese árbol ahí lo que se les dobló la tarde de todas estas casas digo que tienen que ver todo el mundo como loco aquí para que no vayan a tener un accidente tu no vas a doblarla porque hay que tener dos carros aquí wow me recuerda a santo domingo todo el mundo desesperado por cruzar oh la ambulancia está aquí en target esto es grocery, la ambulancia está aquí la gente peleando peleando ok, gracias por llamar gracias por llamar hija te quiero mucho te amo te amo también adiós gracias mi niña adiós 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 ya está inventando algo y para adelante, para adelante, para adelante aquí él ya limpio un poquito recogió acá y recogió un poquito buscó mi planta la mate plátano cambió el generador acá de este lado yo saqué una pechuga de pollo me voy a poner a cocinar ya mismo pero hay que comer ya que está todo cerrado no es restaurante abierto pues me voy a poner a cocinar así que no te vayas acompáñame vamos a ver que tenemos por acá esto es sal marina y acá es habichola pinta voy a hacer una habicholita guisada por acá tengo ajo en polvo y tengo sazones así que vamos a empezar bueno pues gracias a dios que generador funciona bastante bien tenemos un aire acondicionado prendido y la nevera está funcionando vamos a ver que voy a ocupar de acá para cocinar tal vez alguna ensaladita una lechuga y un tomatico por acá están tomatico positibilidad vamos a estar siempre positivos un poco de noticias bueno seguimos cocinando bueno pues aquí tengo unos pepinos que los estoy sofríendo para la habichuela y allá voy a poner el arroz bueno ahí está el arrocito 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 y la habichola todavía no hierve pues ya estoy haciendo el pollito la habichola la cambié a uno más grande como pueden ver y el arroz y el arroz ya casi está bueno pues nada mejor que una deliciosa comida hecha en casa pollito, habichuela, arroz, ensaladita ahí está Miki comiendo buen provecho muchas gracias aquí ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado déjenos saber en los comentarios regalarnos un like suscríbete si es la primera vez que nos estás viendo bendiciones de dios bendiciones en be safe mantengamos siempre en salvo y en oraciones bendiciones bye bye